Ahora en C5N, están allanando la casa de Milagro Sala. La pregunta, Pau, es ¿por qué? Exactamente, Luli. Bueno, porque evidentemente la justicia de la provincia de Jujuy está manejada por Gerardo Morales, que es quien reivindicó hace pocos días tener encarcelada a Milagro Sala y hace y dispone lo que quiere. Ya en las últimas 48 horas se había denunciado una suerte de junta médica completamente arbitraria que había ido también a inspeccionar el estado de salud de Milagro Sala, porque en definitiva lo que quieren es presionarla y decirle que podrían darle marcha atrás a su detención domiciliaria. Una detención domiciliaria que recordamos en ningún momento la habilita a la justicia local, viene de un pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque entendió que estos más de 2.600 días que lleva, ahora son 2.700, detenida a Milagro Sala, son completamente ilegales, son arbitrarios y por eso había intercedido por su estado de salud para darle la detención domiciliaria. Quien también está muy mal de salud es la pareja de Milagro Sala, es su compañero, se ven algunas imágenes, bueno, muy violentas en este allanamiento que se está llevando a cabo. Y recordemos que cuando fue el día de la represión, días atrás, en Jujuy, también se presentaron en la casa de Milagro Sala, ¿te acordás? Sí, pero ahí fue peor aún, porque fue sin orden judicial, representantes, sí, del Poder Judicial, pidiéndole su teléfono celular. Milagro Sala hace ya mucho tiempo no tiene teléfono celular propio. Arrancando a revisar, digo, culpar hoy por hoy a una mujer que lleva casi ocho años detenida de lo que está ocurriendo en la calle, no solamente es ridículo, sino que demuestra que acá lo único que hay es la intención de crear una imagen política, un discurso político y no de saber ni la verdad de las situaciones, ni si alguien está detenido justa o injustamente. Que Gerardo Morales golpee la mesa y diga, yo la metí presa, habla de que el Poder Ejecutivo en la provincia de Jujuy es lo mismo que el Poder Judicial. Y que lo maneja él, ¿no? A su antojo. Y esto fue aplaudido por Horacio Rodríguez Larreta antes de hacerlo.